Esta canción nos la regaló Marco Antonio Solís en el 84, 85 Vamos a tocar esto que se llama Antes de que te vayas El grupo indio solo hay uno ¡Nos vamos! Antes de que te vayas, déjame mirar Una vez más, ese rostro que nunca he de olvidar Me dices, sinceramente, que me has dejado de amar Descuidas, yo bien comprendo y te sabré perdonar Perdona si te fastidio, pero es que es mi sentir Tal vez no tengo ni forma de lo que quiero decir Quisiera pedirte el beso que borre los del ayer Ya no te quito tu tiempo, te voy a decir, ya lo ves Cuida de tu vida en tu cabida Yo siempre pediré adiós por ti Por este corazón que me dio tanto Pero al comienzo lo perdí Quisiera pedirte el beso que borremos del ayer Quisiera pedirte el beso que borremos del ayer Ya no te quito tu tiempo, te puedes ir Ya lo ves Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero a cada momento me puedo perdir ¡Amén! Muchas gracias a todo el mundo, Dios los bendiga ¡Arriba! ¡Arriba!